Muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal FAPGME con un poquito de Rallying Racing y Trucking en tu casa. Bienvenidos a Forza Motorsport 7. Yo sé que he estado perdido durante un poquito de tiempo, estoy ahí resolviendo algunos asuntos familiares y cogiéndome un tiempito de simulador porque la verdad que el calor está brutal y pues no me gusta sentarme aquí a pasarla mal, sino que pasarla bien. Así que la computadora escupe fuego para acá y pues esa es una de las razones, la otra pues obviamente he cogido un tiempito para mí y para mi familia. Así que espero que me disculpen por eso, pero estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí en la categoría Forza Touring, vamos a correr la última categoría de la Forza Master Championship, es el único que nos queda. Vamos a tener una serie de seis carreras, las otras que nos queden lo vamos a traer en diferentes videos. No van a hacer carreras comentadas, nada de eso, así que espero que me disculpen por eso. No tengo el ánimo de estar hablando mucho durante las carreras, pero obviamente quiero traerles un poquito de diversión. Y este juego se ve brutal y tiende a ser muy divertido, así que eso es lo que quiero compartirles en esta tardecita. Así que no se despeguen por ahí, después de la intro viene todo esto, chequeamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!